Gente, muy buenos días, bienvenidos a lo que es el nuevo episodio de Minecraft, realmente vi que el primero tuvo una aceptación bastante grande, así que bueno, aquí les traigo lo que es el segundo episodio, escribí en una servilleta que vamos a hacer el día de hoy y lo primero, vamos a ir a buscar una cueva, porque realmente nos quedó necesitando pues para lo que es carbón y lo que es las demás cosas importantes, me parece, si no me equivoco, creo que esa piedra ya va a poder ser una cueva, A ver, a ver, a ver, me parece que no va a ser una cueva, no, solo es un pedazo de montaña, vale, estuve revisando lo que era el episodio anterior y creo que por acá había lo que es una cueva que me pareció haber visto y pasé por alto, así que mi casa está por acá, si bien me disculpan porque realmente yo me pierdo muy fácil, así que voy a emplear mis métodos para que no, pues me pierda, oh, bambú, esto si me viene perfecto, vale, 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 comenzamos bien el episodio, comenzamos súper bien, ¿qué es eso? Ah, una araña, vale, 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 no me quiero perder, así que nos vamos a ir por este lado, creo que había visto una cueva por acá, hola señor pollito, había visto una cueva por acá, en la cual pues obviamente lo que voy a requerir para encontrar en este episodio es lo que es carbón, lo que es por lo menos hierro, para tener una equipación al menos decente, pero de verdad no encuentro ninguna, ahora que estoy viendo no veo, a ver, madre mía, o sea, Dios mío la suerte que yo tengo para lo que es conseguir cuevas, espero de verdad no me haya perdido porque, uff, creo que está por acá en la dirección de mi casa, así que vamos a optar por lo que es hacer una cueva, por lo que es hacer una cueva artificial, mira, mira, ya que estamos acá, creo que me falta esta, ahí está nuestra casa, este tipo de madera para lo que es rellenar el techo de nuestra casa, así que vamos a llevarnos unos cuantos bloques de esto, otra cosa es que estuve revisando lo que son los, oh, espérate, 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 cueva, vale, 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 empezamos súper, súper bien el episodio, así que lo que voy a hacer está aquí al ladito de mi casa, perfecto, este, lo que voy a hacer será colocar un palo enorme acá para por lo menos identificar rápidamente dónde es que está, así que nos ponemos abajo un bloque, saltamos, 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 vale, yo creo que con esto se va a ver suficiente y conseguimos carbón, lo cual esto me viene, ay, no traje el pico, vale, vale, ofrezco disculpas por mi pequeño empanamiento, o bueno, de todos modos se va a hacer de noche, así que vamos a dormir, y lo que vamos a hacer es eso, recoger un poquito lo que es de el hierro, será que ya puedo dormir o todavía no se ha hecho de noche, no, todavía no se ha hecho de noche, vale, vamos a recoger rápidamente, yo no me había hecho un pico, sí, acá está, y bueno, si me apuras este, por si acaso, vamos a guardar estas semillitas, el bambú, vamos a guardar la carne de zombie que realmente no creo necesitarla, la arena la vamos a guardar, y pues obviamente vamos a hacer rápidamente, acá en la mesa de crafteo, que debo acomodarla en este sitio, pues sacamos un poquito lo que es de esta manera, madera, pero refinada, ahora, brevemente, cerramos un poquito más, no voy a cerrar del todo, porque no quiero que se oscurezca completamente lo que es la habitación, pero sí voy a por lo menos tapar un poquito más, y ya en la mañana siguiente, que hay buen sol, tapamos, vale, perfecto, entonces, ahora sí, allá hay un pobre zombie quemándose, ostras, pero mira la cantidad de monstruos que, vale, entonces, ahora sí, sí o sí, vamos a lo que es a la cueva, ay mamá, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, que me estaba a mi lado, corre, 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 mira el desgraciado, mira el desgraciado, que ya me iba a matar, vale, entonces, vamos a ir a esta parte, creo que acá había lo que era carbón, que lo cual es, bueno, voy a gastarme mejor el, el pico de madera, bueno, es que voy a tardar un montón, disculpad, de verdad, pero, mejor el pico de piedra, que ya para eso fue que lo hicimos, y por fin, tenemos carbón, ahora sí, ya podemos iluminar un poquito mejor la casa, así que bueno, lo que les estaba comentando anteriormente, era de que estuve leyendo los comentarios del primer episodio, y es que me partí un montón, porque muchos, oh, vale, perfecto, tenemos hierro, este, porque muchos no se esperaban que mi voz fuera así, pero es que les cuento, ese día, justamente, casi me parto las piernas, voy a hacer unas antorchas rápidamente, ese día tenía gripe, por lo cual, pues, de verdad tenía la voz súper, súper, súper tocada, vale, tenemos mucho, 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 lo que es, que es algo, tenemos mucho, muchas antorchas, así que me las voy a colocar por aquí, y, algo que yo, que yo solía hacer para no perderme, es iluminar mucho donde yo llegué, lo que era la salida, así que, vamos a iluminar con bastantes antorchas, acá, aquí fue donde vine, vale, así que recolectamos un poquito más de hierro, recolectamos un poquito más de hierro, que, por cierto, entonces, lo que les estaba comentando, ah, nos podemos hacer la armadura, eso sí, nos viene perfecto, ah, bueno, entonces, sigo comentando lo que les decía, y es que, ese día, tenía la, tenía un poco de gripe, y pues, obviamente, se nota un montón, lo que es, eh, mi voz, mi voz es un poquito más gruesa, de hecho, ahorita ya estoy bien, así que, esta es tal cual como es, pero, sí, pero es que me partí un montón, el, al momento de todo lo que comentaron cuando llegó el creeper y voló mi casa, y es que, volví a ver esa escena, y, es que, da mucha risa, pero, bueno, ya, por fin, estamos acá, vamos a recolectar un montón de carbón, que, por suerte, acá en Minecraft, es lo que más abunda, bueno, relatea, en, hablando de minerales, por así decirlo, que es lo que más abunda, y, pues, obviamente, con, las menas de carbón, uno se hincha un montón de experiencia, la cuestión, y lo que estoy pensando es, nos hacemos la armadura, también tengo pensado, el día de hoy, eh, lo que es el, remodelar un poquito más la casa, porque, si bien es cierto, es fea, pero, prefiero, por lo menos, acomodarla un poquito más, para que, obviamente, esté un poquito más decente, visualmente hablando, así que, bueno, nosotros llegamos por acá, es más, voy a poner otra antorcha aquí, por si acaso, voy a quitarme esta, y, vamos a irnos por partes, yo no solía hacer mucho de ir por partes, vamos a hacer una mesa de crafteo rápidamente, eh, creo que era así, así, y, así, tenemos una mesa de crafteo, y, por si acaso, se nos rompe el pico, pues, ya tenemos con qué más hacerlo, bueno, entonces, lo que les está comentando, yo, yo suelo ir por, muy por partes en las cuevas, pues, porque, suelo perderme mucho, entonces, suelo iluminarlo todo bien, mira, acá hay otra parte, para entrar, madre, madre, mira, cuevote, eh, vale, 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 encontramos una muy buena cueva, así que, bueno, recolectamos este poquito más de carbón, aunque el hierro que estaba allá, ya, ya lo cogeré, ya, ya me imagino, ya, ya voy a esperarme los comentarios, ¿qué pasó acá? ya me voy a esperar los comentarios de, ¿te saltaste un diamante en el minuto tal? y es que, en serio, estuve viendo unos cuantos videos más, vale, acá ya no, ya no hay más nada, perfecto, así que podemos cerrar, este, lo de, ¿te saltaste un minuto? cuando en realidad no, no, no se ha saltado nada, pero es que me da mucha risa, en serio, ¿qué más así podemos hacer? bueno, lo que yo suelo hacer, cuando voy a una cueva, es eso, saco un poquito de tierra, o piedra, lo que sea, y la parte que ya no hay más minerales, pues, lo, la suelo tapar, para obviamente, en el futuro, no tener que volver a entrar y tener que equivocarme, entonces, lo que yo hago, entonces, me fijo, y hago esto, pa, 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 entonces, la próxima vez que yo, que yo pase por acá, ya sabré que por aquí no puedo entrar, porque, pues, no hay nada, así que, bueno, reconectamos un poquito más de hierro, que, madre mía, el cuevota que encontramos al recién empezar el episodio, y yo, el episodio anterior, sufriendo, porque no tenía ni cama, ni antorchas, vale, vale, todo ha mejorado poco a poco, así que, pues, me tiene bastante alegre que haya conseguido hierro, ¿cuánto, cuánto conseguimos? Unos diez, me alcanza para una pechera, y nada más, me alcanza para una pechera, por ahí una espada y un escudo, pero, bueno, me parece suficiente, para las circunstancias que estamos actualmente, acá hay otra parte, creo que es la misma cueva, sí, es la misma, así que, pues, pues, lo que voy a hacer será, tapar esto, no tengo más tierra, ¿verdad? No, voy a sacar un poquito más, perdonar, pero, realmente, es que, en serio, me parece súper importante que no perderme, porque no quiero que se acabe la serie perdiéndome, así que, bueno, recolectamos este poquito de bloque, creo que me sobró un espacio, ahí está, vale, vale, ahora bien, iluminamos acá, no hay ningún mineral, no veo ninguno, vamos a recolectar las antorchas, vale, 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 uy, me la llevo, y había visto otro hueco por acá, no, vamos a seguir caminando por acá, a ver qué hay, y un montón de hierro, lo cual nos viene per, de hierro, de hierro, madre mía, es que estoy, estoy todo loco, así que, bueno, lo que les quería decir es de que, de verdad que, pues, me sorprendió el, el apoyo, o el buen recibimiento que tuvo, espera, que hay más cueva, el buen recibimiento que tuvo el primer episodio, así que, pues, como yo les había comentado anteriormente, si a ustedes les gusta, bueno, lo había dicho primero en contexto con Squad Strike 3, mira, encontramos con el hierro, pero, ahora lo digo en contexto de Minecraft, de que si a ustedes les gusta, a mí me gusta, y, les seguiré trayendo Minecraft, si es que así lo desean, así que, pues, nada, yo también me la paso muy bien, recuerdo que este juego, era muy relajante, de hecho, la última vez que jugué Minecraft, creo que fue, cuando fue el partido de, Brasil contra Alemania, si no me equivoco, y, que Brasil, sufrió, una derrota bastante aplastante, creo que fue un 7-1, y entonces, yo recuerdo que estaba jugando Minecraft, y, como yo soy colombiano, recuerdo que, a nosotros los colombianos, nos dolió un poco, no de la manera, pero peyorativa lo digo, pero sí dolió, la derrota, que nos hizo Brasil, en el mundial del 2014, entonces, recuerdo que, esa victoria de Alemania, la disfrutamos, hermosa, fue hermosa, entonces, yo recuerdo, todo el tiempo, parándome, y celebrando el gol, como que, gol, gol, porque era, gol cada 5 minutos, y yo, Dios mío, pero que se está pasando, vale, vale, yo creo que ya, bueno, volviendo al tema, de lo que es el juego, yo creo que esta zona, ya está terminada, así que, me llevo las antorchas, para, lo que es, ahorrar un poquito, acá que hay, vale, hay una caída, me llevo, estos pedacitos, de antorcha, pues obviamente, para las demás partes, así que, yo creo, sinceramente, que comenzamos, bastante bien, a nivel de, de cueva, vale, nosotros entramos por acá, si ven, ya me habría, ya me había olvidado, así que, voy a colocar, esto, este poquito, de materiales, hay que me dar algo, para obviamente, no, no entrar, porque ya sé, que ya vi, que ya viene por acá, ya explore todo lo que tenía que explorar, y, a ver, este también, ya que me sobra, pues, pues mira, listo, por acá no voy a entrar, bueno, vamos a hacerlo un poquito más bonito, perdón, de verdad, si les parece pesado esto, pero es que, en serio, a veces suelo ser tan, tan tonto, por así decirlo, de que, veo eso, y digo, uh, será algo natural, y se me cuela, y, y, uff, no, no quiero eso, así que quiero realmente, vale, está lloviendo, quiero realmente lo que es taparlo, y, ya dar por finalizada, esta cueva, uff, vale, vale, perfecto, me voy súper contento de esta cueva, ya vendremos acá en otros episodios, así que, recogemos esto por acá, nos vamos para nuestra casa, y vamos a aprovechar todos los materiales que obtuvimos en esta cueva, así que, bueno, súper productiva esta cueva, me voy súper contento, y nos metemos a casa, porque está lloviendo, y no me quiero, no me quiero que me dé resfriado, así que, bueno, voy a acomodar también de lugar la mesa de crafteo, ya que estamos acá, la recojo, y vamos a colocarla aquí, entonces, colocamos todo el carbón, y, vamos a colocar lo que es la mina, vale, vale, perfecto, mientras que se va haciendo, vamos a ir iluminando un poquito más decente la casa, vamos a poner una antorcha, dos antorchas acá, vale, acá, acá, y, bueno, ya iría arreglando eso, ya iría arreglando eso, entonces, que más, ay, que más iba a sacar, vamos a hacer ahora, lo que es, remodelar un poquito más la casa, porque, como les digo, así sea fea, y sea una casa provisional, pero me parece, que podemos hacer algo mucho más bonito, lo que sí, es que vamos a agarrar este, este, esta arena, y, cuando esté listo, vamos a, esta arena, y vamos a hacer unos cuantos ventanales, que obviamente, pues, va a hacer, que tengamos mejor visibilidad de nuestro entorno, para saber si hay monstruos cerca o no, entonces, por fin, tenemos, unos cuantos lingotes más, creo que se necesitan nueve, para lo que es, una armadura, pero, mientras tanto, vamos a hacernos, una pechera, un escudo, nos hacemos un escudo, a ver como me lo coloco, vale, y, como me coloco el escudo, vale, me hice el escudo, por impulso, sabes, pero, ahora no tengo ni idea, como, ah, vale, 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 tenemos escudo, no se como, me protegeré del escudo, amigo, 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 ya capté, ya capté, ya capté, vale, ahora si creo que me puedo hacer, una pechera, perfecto, y, ya tenemos, madre mía, como se ve de gordo el personaje, ya tenemos un poquito más de protección, ahora, recolectamos un poquito más, puedo hacerme unas botas, o una espada, yo creo que me voy a hacer las botas, sinceramente, tengo las espadas de piedra, no se puede hacer la armadura de piedra, así que, prefiero lo que es las botas, me protejo mejor, y la espada de piedra, que de por sí, funciona bien, bueno, relativamente bien, para estos niveles que tengo ahorita, pues, pues me la quedo, así que, nos colocamos las botitas, a ver, botas, ahí estamos, perfecto, y, vamos a colocar, ya que tenemos carbón, vamos a colocar para hacer una cristalera, en cambio, en cuanto a la mesa de crafteo, voy a hacer esto, porque quiero mostrarles un diseño, que yo hago, bueno, que yo solía hacer cuando, tenía, una casa provisional en minecraft, que es, vale, tengo el hacha, uno, es de noche, es de noche, es de noche, vamos a dormir, y lo hacemos el día de mañana, que, pues, obviamente, ya, ya estará un poquito más libre de monstruos, entonces, solo espero que, por favor, no venga un creeper, vale, perfecto, entonces, hay una, una ovejita, que bonita, a ver, vamos por partes, vale, vamos a matar a esta araña, vale, señora araña, déjese matar, por dios, vale, 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 creo que los ojos, me servían para hacer lo que era veneno, pero realmente, es que no recuerdo nada, 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 entonces, los diseños que yo solía hacer, para que se viera más bonita la casa, era, quitaba esto, quitaba toda esta parte, quitaba toda esta parte, y, oh, no me había percatado de eso, vamos a ver que tal queda, pero no me había percatado de que, iba a quedar ese hueco ahí, yo sé que, bueno, aunque yo he puesto que más de uno, oye, se va a ver horrible, y pues, me van a querer acribillar en estos momentos, pero, vamos a intentarlo, ¿cómo era que yo lo hacía? realmente, sé que tenía esta forma, pero no recuerdo ahora muy bien, le he liado, ¿verdad? ¿qué? ¿pero, ¿cómo? ¿cómo? bueno, lógicas de Minecraft, me llevo esto, vale, 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 colocamos esto acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, y esto por acá, entonces, uff, vale, vale, ¿pero qué carajos? espérate, 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 que se ve todo rara la casa, ¿qué opina señor pollo? se ve rara la casa, ¿será que la dejo así? ¿me la juego? sí, yo lo voy a dejar así, no me gusta para nada como quedó, pero bueno, me la juego, la voy a dejar así, así que, vamos a ver qué tal, cómo va el cristal, a ver, aquí está, oh, el cristal lo han cambiado, recuerdo que antes tenía un montón de rayas, que obstruyó en la vista, me gusta, a ver, oh, había otra cosa que aquí, yo creo que esto me va a servir, para un futuro, entonces, ponemos lo que son las escaleras estas, acá, voy a llevar ese poquito de madera, me lo llevo, lo voy a cambiar por esta mesa de crafteo, y, ¿qué? ¿qué, qué, 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 qué? ¡Hala, tú! ¿y esto? ¿y esto qué es? ¿una llama? Estos son llamas, ¿no? o ovejas, no, no son, ni de coñas son ovejas, son llamas, ¿y este señor? a ver qué me, ¡ay! ¡ay, vatú! ¿qué? ¡no! pero es que estoy tratando de intercambiar, intercambiar, perdóname, perdóname señor, a ver, intercambiar, ¿no me intercambias nada? bueno, no entendería, a ver, por esmeraldas, bueno, no me da una, no me da nada, lo siento, no me da, espera, pero es que me quiero quedar con esas llamas, a ver, vale, tengo cuerda, tengo cuerda, entonces, recojo esto, señora llama, atar, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, ¿dónde se fue la otra? aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, atar, y tú, atar, ¡oh! tengo dos, tengo dos llamitas, vale, 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 estoy súper feliz, porque tengo dos llamas, vamos a recolectar un poquito de madera, no me esperaba este cambio tan repentino, Dios mío, que se me acaba el tiempo, porque tampoco quiero hacer episodio muy largo, entonces voy a recolectar este poquito, ¡quítate! voy a recolectar este poquito de madera, voy a recolectar este poquito de madera, poquito de madera, rápido, 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 ¡ala, tú no me esperaba esto! ¿desde cuándo lo habrán metido? porque está demasiado genial, están súper buenos, eh, llamitas, ¿dónde quedó la otra rienda? no tío, ¿dónde quedó la otra rienda? no puede ser, ay, no me digas eso, no quiero perder a mis llamas, aquí está la otra, o no, es la misma, ay, no me digas eso, ay, mi madre que se me ha matado mi hijo, no tío, no quiero, no, no quiero perder, bueno, al menos me quedo con una, lo siento, perdí a tu hermana, pero que, ¿qué? ¿y me puedo montar? no, sal, 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 ven acá, ven acá, ven acá, ven acá bonita, ven acá bonita, ven acá, vale, vale, lo que voy a hacer es, para que no se me pierdan, vale, tú vas a estar acá dentro de mi casa, ven, 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 ven acá, no puedo entrar más, vale, vale, vamos a desatarte, y te empujamos dentro, te quedas ahí, ahí va tú, perdón, no, 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 perdóname, perdóname, ostras, tú la he liado, la acabo de liar, la acabo de liar, bien gorda, entonces, vamos a hacer rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer unos cuantos, ay no, no quería hacerlos todos, vale, y hacemos esto, y vamos a dejar, ¿qué es esto? a un huevo, y, y, te vamos a atar, a ti, acá, vale, 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 me gusta esto, me gusta mucho esto, así que, tengo dos llamas, una que se le ven las orejitas, en mi puerta, pero bueno, vamos a hacer esto, que yo les quería comentar, para que quede, obviamente, pues mucho más bonito, y más decente en nuestra casa, entre comillas, sabes, porque menuda mierda de casa, eh, vamos a abrir esto acá, y se te ocurra, vale, bueno, si se quiere ir, me duele, pero tendré que dejarla ir, si la amo, tengo que dejarla ir, así que, bueno, ostras, de verdad, estoy súper feliz, por una llama, en serio, pero, ¿qué me darán? o sea, tendrá, ¿qué función tendrán las llamas? Uh, me falta, me falta, mmm, vale, 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 voy a hacer esto, rápidamente, vamos a hacer unos últimos retoques, a la casa, ay, ya no tengo más, rayos, y centellas, pero bueno, voy a, abrir un poquito más esto, yo creo que voy a extender, hasta esta parte, a ver, acá, y acá, voy a extender hasta esta parte, y pues, obviamente, tengo un muy buen, un bonito ventanal acá, este trozo, de vidrio flotante, lo voy a eliminar, obviamente, eh, vale, y, por último, por último, yo creo que sí, ¿no? sin embargo, en otro episodio, yo creo que podré modificarlo, así que, vale, vamos a meternos acá, rápidamente, y, ajustes, 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 eh, video, modo, en tercera persona, de adelante, así que, bueno chicos, de verdad, espero les haya gustado mucho, este nuevo episodio, Dios mío, todavía no, no me acostumbro bien, a lo que es la movilidad, pero de verdad, bueno, avanzamos bastante, mirar esa casa, ya está un poquito más bonita, y tenemos dos llamitas, que están bien bonitas, así que, bueno, de verdad que espero les haya gustado, ha sido un episodio bastante, pero bastante productivo, y, como siempre, si tienen algún consejo, o recomendación, pues pueden escribírmelo, que yo obviamente estaré encantado, de leerlos a ustedes.